Y hola que tal, yo soy Cris y bienvenido aquí a un nuevo video en Chiptune en Español Ahora si, quiero creer que ya este será el ultimo video de Littlesound DJ Veremos como personalizar los samples que tiene Littlesound DJ por defecto Ya sea que queramos agregar mas, o personalizar algunos O básicamente, pues si, básicamente agregar nuestros propios samples Bueno, en videos pasados yo ya había mostrado como podemos grabar Y en que formato deben ser los archivos de audio para nosotros usarlos como samples Es exactamente el mismo tipo de archivo que había manejado la otra vez Que era en formato WAV, a 8 o 16 bits Así que te dejo una tarjeta aquí en sugerencias de ese video Donde te muestro como tener esos archivos en formato WAV Así que bueno, de hecho usaré exactamente los mismos archivos Así que comencemos Bueno, en primera pues yo ya aquí tengo abierto el CD Patcher Así que lo que voy a hacer es en File y en OpenROM Para poder parchar el ROM que yo quiero personalizar En este caso pues aquí tengo dos Que es este, el demo y el demo 2 que había hecho De la personalización de la vez pasada Así que voy a usar el demo normal Le doy doble clic Y listo Y aquí automáticamente como en el video pasado Pues también aquí nos muestra las librerías de samples que aquí tiene Entonces por ejemplo aquí te muestra la librería del TR-606 Y aquí están los samples que tiene ya Y aquí podemos ver todas las librerías que Little Sound DJ tiene Por ejemplo aquí el último que es de animales Entonces nosotros como podemos agregar nuestros propios samples aquí Pues realmente es muy sencillo Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar Cualquiera de todos estos que diga MT De hecho todos estos espacios que dicen MT Son las librerías que tenemos nosotros disponibles Para agregar nosotros nuestros propios samples Entonces por ejemplo este ¿Cuál es? Este de aquí Como verán pues no hay nada Porque aquí nos da la libertad de nosotros poder agregar nuestros propios samples Así que lo que tengo que hacer es darle clic en Add sample Y bueno nos abre esta ventana Donde nosotros tenemos que buscar los archivos web que tenemos para usar los de samples En este caso pues aquí ya tengo mis dos archivos Los cuales hice uno de Kik y uno de Snare Así que le voy a dar clic aquí en este de Kik Y voy a renombrar la librería Ya que si se dan cuenta aquí pues no tiene nombre Entonces le voy a poner Kik Nada más Y listo si le damos clic Podremos escucharlo Ahora agregamos el siguiente Que es el Snare Y listo aquí lo tenemos El de Kik Y el de Snare Nada para asegurarme que el nombre que quiero esté aquí Es más lo voy a cambiar Se lo voy a poner por C-E-M-1 Nada más Le doy clic en Rename Kit Y listo ya está Y ya está junto con las librerías Ahora suponiendo que a lo mejor que me equivoqué de sonido Que accidentalmente puse uno que no quería Supongamos que me equivoqué en este Entonces si yo lo quiero quitar de aquí Lo que tengo que hacer es posicionarme aquí Darle clic para seleccionarlo Y darle en Drop Sample Y listo automáticamente lo elimina Por si nos llegamos a equivocar de archivo WA Y listo así que ahora lo único que tenemos que hacer Es guardar el ROM Así que de nuevo le vamos a dar en Save ROM Y voy a escoger este archivo Le damos que sí Y listo ahora vamos a probar el ROM Y listo ya estoy aquí en Lilu SoundJ En el BJB Así que lo que voy a hacer es agregar Un instrumento aquí de WA El cual va a ser un instrumento de Sample Que es aquí los de Kit Y bueno aquí pues como ven ya están todas las librerías Entonces la que yo metí tendría que ser la última En este caso que es esta Que es CEE1 Y en efecto aquí están Y bueno pues ya aplicado sería así Y bueno de este modo nosotros podemos meter Los samples que nosotros querramos Siempre y cuando estén en el formato Que ya había mencionado en anteriores videos Y sobre todo pues esto Con el fin de nosotros poder personalizar Nuestras canciones agregando samples Etcétera Y pues bueno Nos da la libertad de que podamos agregar Lo que a nosotros se nos ocurra En pro a que nuestra canción se escuche bien Y bueno por mi parte eso ha sido todo Así que si tienes alguna duda o comentario Me gustaría leerlo en la caja de comentarios Si te gustó este video dale like Compártelo si es que te pareció interesante este contenido Y sobre todo nos estaremos viendo en próximos videos Nos vemos Bye